Voy a invitar a Nahuel Lobo, nuevamente, que venga a cantar. A Facundo Barrio, en aerófono. A Ramón Marquesano, en la guitarra. Esta canción es una salla, fiesta de San Benito, un popular boliviano. En la danza nos estuvieron acompañando dos bailarinas a las cuales admiro muchísimo y han tenido la delicadeza y el trabajo de preparar las coreografías de todo lo que ustedes están viendo hoy. Son Alejandra Balfré y Micaela Arnaudo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video Ramón Marquesano, Facundo Barrio, Nahuel Lobos, Ailén Sandoval...